en este nuevo vídeo seguiremos hablando de los tipos de turistas les he organizado 5 nuevamente y conoceremos a continuación turistas élite viajan a lugares donde pueden compartir con la comunidad que visitan los turistas élite no tienen problemas con dormir en una hamaca en una carpa o una choza y comer la alimentación que consumen los originarios del lugar visitado turistas excéntricos ellos viajan a lugares diferentes buscando nuevas emociones incluso experiencias místicas los turistas excéntricos viajan en grupos muy reducidos y se adaptan fácilmente en el lugar visitado turistas peregrinos estos turistas siempre buscan la experiencia que pueden vivir con personas de otros países y así ver el estilo de vida diferente al suyo para comparar vivencias en otros lugares que enriquecerán su vida turistas inusuales ellos viajan de vez en cuando y siempre con un itinerario bien organizado si es posible en grupo y pueden estar incluidos en el grupo de turismo de aventura con un servicio vipi o very important person